familia como les prometí les traigo las demás filtraciones del último mantenimiento y como siempre vamos a ir por orden de aparición hola que tal son muy bien con otro vídeo de yugioh duelings y de una vez me quito esto de encima y al parecer hay otra habilidad rising sun slash esta debería de ser parte del evento de quinton supondré yo que es la habilidad del nivel 2000 en adelante y suena muy parecido a otras habilidades que hemos tenido precisamente en los raid wells en donde nos pone un monstruo en el campo en este caso esta habilidad lo que va a hacer es poner un utopia en el campo y agregarle dos materiales así que para que vayan planeando sus farmeos para los niveles más altos usando a la utopia luego hoy por la noche tendremos desbloqueable al personaje de quinton y este por supuesto por su vida de nivel va a traer nuevas cartas y la primera es uno que muchos habían estado esperando debido a las filtraciones de los diálogos que tiene quinton y es que tiene diálogos con los cosmos entonces le van a dar un cosmos solamente hay uno de nivel 8 si es invocada a modo normal o especial puedes seleccionar un monstruo en el campo y destruyelo al adversario no puedes seleccionar esta carta con efectos de cartas si esta carta es destruida en batalla o por efecto de una carta y mandada al cementerio puedes desterrar esta carta en tu cementerio e invocar de modo especial desde tu deck un monstruo cosmos de nivel 7 o menor muy bien le va a dar muy buena jugabilidad de hecho esta me sorprendió que no saliera dentro de la misma caja porque hubiera estado pues un poquito más decente el deck de todas maneras no creo que se rompa pero si es una muy buena adición y bueno antes de continuar con la siguiente carta les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido y les gustan las filtraciones y noticias consideren suscribirse al canal alrededor de un 40 por ciento no está suscrito y la suscripción ayuda muchísimo en verdad al canal la siguiente carta también ur big viper de 301 cuando es declarado un ataque que involucra tu monstruo boca arriba y un monstruo de adversario puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano o cementerio ok se baja gratis pero destiérralo cuando deje el campo a ok vale iba a decir es una invocación de gratis y luego lo envías al cementerio y luego se vuelve a revivir pero no y se invoca de modo especial se retira después vale sólo puedo usar este efecto una vez por turno los otros monstruos máquinas de luz que controlas ganan 1200 de ataque un papu digo lo más como cae esto tu oponente puede cambiar el target del ataque entonces si ya con los 1200 podría superar el ataque del oponente pues ya no te va a servir de mucho de tus maneras y la última carta la sr super máquina de guerra anti cayu meca rey trueno precisamente nos está dando el cayu rey trueno digo en el evento entonces viene bien que también le pongan el anti cayu durante la main face efecto rápido puedes descartar esta carta destierra un monstruo cayu que controles que sea propiedad de tu adversario espera a que esté de tu lado del campo pero originalmente era de tu adversario o sea que tu adversario te hizo un cayu y después puedes invocar un monstruo de modo especial desde tu cementerio sólo puedes controlar un monstruo cayu esta carta no es afectada por los efectos de cartas cayu y además este no puede ser destruido en batalla por un monstruo cayu durante tu end phase si esta carta está en tu cementerio puedes invocar esta carta de modo especial sólo puedes usar este efecto una vez por duelo ok no está mal digo obviamente el descartar quitarte un monstruo muy probablemente sea para quitar la estrategia cayu y al final del turno de toma se revive así que te da un cuerpo extra nada más y bueno estas son las únicas tres cartas que tiene el personaje de quintón entonces suponemos que lo van a rellenar un poquito digo aunque nos den las tres copias de cada una de estas aún así faltarían como una o dos cartas entonces si lo más probable es que rellenen con alguna otra carta o con tickets pero si ninguna de estas cartas las veo tan descabelladas que nos den tres copias que no hay ningún problema vale y eso fue el personaje de quintón que se bloquea justamente esta noche las habilidades las veremos luego de desbloquearse porque a veces cambian vale luego el día domingo domingo 30 tenemos la salida de la nueva caja sol flare lighting ya hablamos de ella si quieren ver mi opinión de las cartas links de ese vídeo en la descripción y también ya hablamos del terraforming ya nada más está confirmado que va a estar limitado a uno y algo que también debe de aparecer con esta nueva caja y que es totalmente nuevo es esta promoción dice que es un bundle eso quiere decir que te van a vender varios packs y tal vez te incluyan alguna otra cosita pero lo que si te van a incluir si o si es el box ships un nuevo objeto y este lo vamos a poder cambiar en el cambia cartas por algunas cartas no sabemos qué cartas vayan a hacer no sabemos si van a ser de la misma caja donde viene esta promoción no sabemos si nos va a permitir únicamente sacar más copias de alguna carta que ya tengamos o si nos va a poder permitir sacar una carta nueva y también lo que suponemos es que esto únicamente se compra con dinero entonces para los que gastan dinero seguramente ya van a tener más fácil completar los decks o también podría ser que nos dejen agarrar cualquier carta de cualquier caja esto sería lo óptimo porque así puedes comprar los nuevos sobres y así necesitas alguna otra carta vieja no tener la necesidad de abrir dicho pack sino nada más agarrar la carta o las cartas que necesites entonces como por ejemplo ahorita en este nuevo sobre va a venir el soporte orcus el cual vas a querer una carta sr de un sobre viejo y por lo tanto si esto nos permite agarrar cualquier carta muchos de los que gasten dinero bueno si es que es de dinero no muchos van a tener la posibilidad de agarrar esa carta sin la necesidad de volver a abrir el pack como dije esto será lo óptimo pero no sabemos cuál es el plan de konami y esto sería un equivalente a un sistema de crafteo ya tendríamos una forma aunque no sabemos si va a ser pay to win pero ya tendríamos una forma de conseguir cualquier carta ya mañana sabremos qué onda vale luego de eso el domingo por la tarde noche tenemos el reinicio del pvp y como siempre nos traen una nueva carta en este caso va a ser el dog king que en español va a ser traducido como perro jet y esta es una carta de equipo para los triple dogs dice el monstruo equipado gana 500 ataque por cada monstruo bestia que controles no dice que no se incluya a sí mismo así que si se va a incluir y aparte si esta carta es enviada al cementerio puedes añadir un triple dog desde el deck a la mano así que muy bien otra carta exclusiva de anime y los juegos llega a duelings y otro soporte para el triple dog y bueno todo el soporte de bulldog está dentro de los tickets del pvp precisamente luego de eso empieza el evento rondante de solomon moto este no sabemos exactamente qué día vaya a empezar pero sabemos que va a ser hasta el siguiente mes entonces por lo menos si supera todas estas anteriores filtraciones y este nos va a traer dos nuevas cartas la primera la ur la flechita que yugi usa para fusionar a su mamut con un blue ice flecha rompedora de hechizos es una carta de juego rápido dice destruye tantas cartas mágicas boca arriba que controla tu adversario como sea posible y si lo haces inflige 500 de daño a tu adversario por cada una eso seguramente será partido a la mitad a 250 nada más entonces no es la gran cosa además que pues cartas boca arriba de magia está muy difícil yo creo que por eso le hicieron de juego rápido para que cuando tu adversario active cualquier carta no importa que no sea continua le puedas activar esto y hacerle por lo menos 250 daño pero si la carta no niega así que pues da igual ni siquiera sepa que es ur y la carta sr es otra carta para subir y bajar vida caldero del hombre viejo carta continua de magia cuando esta carta es activada por un contador en ella una vez por turno durante tu standby face con un contador en esta carta y una vez por turno puedes activar uno de estos efectos gana 500 puntos por cada contador en esta carta o inflige 300 puntos de un adversario por cada contador en esta carta y bueno nada más les confirmo los 500 como siempre no van a hacer partidos a la mitad ese si se van a quedar así pero los 300 si serán partidos a la mitad solamente hará 150 por contador y listo esas son las filtraciones digo también están las cartas del siguiente evento el evento principal de la isla de pegasus me parece que es pero bueno esas no es ninguna sorpresa ya sabemos cuáles son esas dos cartas el monstruo link ur y el monstruo de efecto sr entonces sí con esto terminamos este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima papay